...ordinaria, que aprueba la Cámara de Diputados, ahora lo tiene senadores, entiendo que no hay mayores inconvenientes para que sea transformado en ley. Palabras a favor o palabras en contra en este proyecto, polémico por cierto. Ayer escuchamos durante varias horas de la jornada la palabra gesto. Bueno, nosotros estamos en comunicación con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Argentina, también dirigente peronista. Guillermo, buen día, gracias por atendernos. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Gracias por el llamado. No, gracias Guillermo. Bueno, en principio, saber qué opinión te merece esta ley de impuesto a la riqueza. Mirá, técnicamente está mal. Es una mala técnica impositiva. No, no, no se pueden grabar los stocks. Se graban los flujos que generan esos stocks. ¿Esto qué significa? Va a tener 20 colectivos. Y tenés 20 colectivos parados. Y me pones un impuesto. ¿Con qué lo pago? ¿Le vendo las ruedas a los colectivos? ¿Le vendo los carburadores, los insectos? ¿Qué es lo que vendo? ¿Vendo los asientos para pagarte el impuesto? Es ridículo. ¿Qué me tenés que cobrar? El flujo de esos colectivos, o sea, la ganancia. Yo pongo a trabajar los colectivos. Me dejan una renta, después que amortice, pague los costos, los salarios, me dejan una renta, no importa cuánto. Y vos me pones una tasa que no importa si es el 2%, el 2, el 20, el 50 o el 80. Es una decisión, y no la discuto. Pero sobre lo que generaron los colectivos. Es ridículo que vos me pongas el 2%, el 3% o lo que fuere, sin saber si ese capital generó o no generó ingresos. Es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Porque si yo tengo que vender mi patrimonio para pagarte el impuesto, y ese patrimonio, y la alícuota del 5%, en 20 años no tengo más el patrimonio. Y vos tampoco tenés más de dónde cobrar. Claro. Por eso no es así. No se puede violentar la técnica, porque si yo te tengo que operar del corazón, Dios no lo permita, por cierto. Jamás te voy a poner boca abajo. ¿Por qué te parece que van a operar? Del corazón a alguien ha llegado tuyo. Ese quiere participar de la operación, sí, ¿cómo no? Y resulta que vos ves el paciente, tu amigo, boca abajo. Y le decís al cirujano, pero escúcheme, que va a entrar por los pulmones al corazón. Ay, no nos dimos cuenta, pero es que lo damos vuelta. Pues no es así la vida, no es que se puede hacer cualquier cosa. No es que se puede hacer cualquier cosa. Yo no sé por qué le está pasando este... Y ya le pasaba a Macri también que hacían cualquier cosa. Nuestro gobierno fue exitoso, porque hacíamos correctamente lo que tu ideología dice que hay que hacer, pero correctamente. Y cuando no lo hicimos correctamente, fue un mamarracho de la 125, porque le hizo gusto, que no sabe. Entonces hizo cualquier mamarracho técnico, técnico, estaba mal esa resolución. Vos no podés hacer las cosas técnicamente mal, ¿está bien? Podés jugar en el límite, podés hacer alguna cosa. Hay cosas que son opinables en la TEN, obviamente, más en la disciplina económica. Pero que vos no le podés poner impuestos a los stocks, está más que demostrado. Pero encima, en la Argentina, ya lo tenés que es el impuesto a los bienes personales. Claro. Entonces la economía ya se acomodó a eso. Ahora vos me decís, bueno, Guillermo, va a ser por única vez. Sí, está bien, va a ser por única vez, bueno, listo. Entonces tanto lío por única vez. ¿Para qué haces todo ese lío si es por única vez? Si aparte tenés la posibilidad de ir a buscar la plata donde está. En la Pampa Únida tenés siempre 1.500 millones de dólares todos los años. Que se los llevan los dueños de la tierra. No los productores, no los contratistas, no los trabajadores. Eso es aparte. No estoy hablando de la que se tiene que llevar el productor. Estoy hablando de la que paga el productor como alquiler. Los muchachos que alquilan la tierra pagan 7.500 millones de dólares por año. ¿A quién? A los que están claramente definidos en el periodismo y se llama olidarquía. ¿Por qué no vas a buscar la plata ahí? Porque te da miedo, no la vas a buscar ahí. ¿Cuál es la explicación de no buscarla ahí? Que tienen temor. Pero bueno, ¿qué quiere que haga? Ahí no puedo opinar más. No, claro. ¿Y considerás que esto es una cuestión del presidente o es algo de, bueno, el otro sector que gobierna la Argentina, que es el kirchnerismo un poco más duro, que va a... No, no, las decisiones son del presidente. Si el presidente tomara el toro por las astras y no tuviera miedo, me hubiese explicado que no, cómo te vas a ir a discutir con la sociedad rural, mirá lo que nos pasó claro. Entonces buscaron alternativas que no es técnicamente correctas. Y después, al final, se terminan peleando con los jubilados. Claro. Porque no le van a subir a jubilaciones. También le dieron 19.000 pesos en diciembre del 19 y le van a volver a dar 19.000 pesos en diciembre del 2020. Con suerte. Bueno, y ahí te dicen, entonces, ¿a dónde vas? Pues, ¿por qué no vas a buscar dónde estás, cómo corresponde, haces un plan como corresponde con el Fondo Monetario, le pagás como corresponde al Fondo Monetario para eso te enviaste, pero la plata no la ponen los jubilados. La ponen los que la tienen que poner. Con una correcta técnica impositiva, o sea, una correcta técnica económica. ¿Vas a hacer todo este lío para llevarte cuánto? Se ven 300.000 millones de pesos por única vez. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Tú vas a resolver con eso? Si por los últimos meses estuviste imprimiendo plata por mayor cantidad que eso, si te descuidas. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué es la historia? Me parece que cuando se desordenan las cosas, bueno, vamos en esta dirección. Entonces, ¿cómo se ordena esto? Primero, con una correcta técnica. Se cobran impuestos sobre los flujos y no se cobran sobre los stocks, tal cual lo definimos antes. Bien. Después, lo haces todos los años, porque todos los años está la producción en la pampa húmeda y están los terratenientes en la pampa húmeda. Y hace centenar de años que están, ciento y pico. Bueno, muchachos, es hora que colaboren. Bueno, Moreno, muy bien, lo vamos a poner, pero dinos un modo. Bueno, está bien. Cambió una deuda con el fondo por una deuda con la oligarquía argentina. Ah, bueno, listo. Y encima le hacemos una fiesta. Pero le pagás al fondo como corresponde y no con las jubilaciones y las pensiones de los argentinos, más los salarios. Porque esto arranca con los jubilados y pensionados y van a terminar con los salarios de los trabajadores, no tenga duda. Ahora, Moreno, he escuchado decir que, bueno, se necesita un gesto, que es un proyecto que se implementó en otras partes del mundo, en el marco de esta crisis por la pandemia. Pero me quedo con esto, con lo anterior, con lo de los gestos, ¿no? Cuando se pidió un gesto a la dirigencia política, como por ejemplo, que se bajen un poco las dietas los legisladores, eso tampoco ocurrió. Y me parece que... Pero eso va a llegar inexorablemente. ¿Va a llegar? Pero si no tenés precio, no tenés... Escuchame, va a llegar. Por lo que pasa es que sos joven y entonces no te acordás cuando el plan económico era vender los autos y que los funcionarios no tuvieran autos ni choferes. ¿Te acordás? ¿No te acordás, por eso? No. Bueno, bueno, pero no pasó hace tanto, hace 20 años pasó esto. ¿Está bien? Entonces el plan económico era que los funcionarios no tenían que tener más autos, no tenían choferes, no tenían secretaria, no tenían cafés. Eso parece muy bien. Eso más ajuste, güey. Ya va a llegar. Es un ajuste, esa. Y bueno, ¿y qué es este pensás que... Chame, ¿cómo te pensás que, como está diseñado actualmente de esquema, va a cobrar el fondo? Primero, no podés no pagarle al fondo. ¿Está bien? Bien, bueno, o sea, que esto... El tema es cómo le pagás. Que hay que pagar de lo que está en discusión. El tema es cómo. O le pagás con la sangre de los argentinos, como alguna vez dijo Nicolás Avellaneda, o pagás con un modelo de crecimiento. Para eso se llama modelo de desarrollo económico, permanente, sustentable, con orientación a la producción. Esto es lo que tendría que haber hecho Alberto el 11 de diciembre. Los economistas del peronismo se lo presentamos el primero de junio. Pero como él tiene una cabeza socialdemócrata, bueno, siguió su camino. Y ahora llegó el fondo. Entonces, el fondo dice, bueno, muchachos, ustedes quieren más años para pagar, nosotros se los damos, pero garanticen que van a poder cobrar, que van a poder pagar. Bueno, muy bien. Este es el esquema. Claro. Y ahí empieza y se mete con los jubilados, se mete con los pensionados, con los trabajadores. Y finalmente, le van a sacar los toferes a los funcionarios. Y eso no significa nada, porque vos le sacás a los diputados, a los senadores, está bien, como símbolo, por ejemplo. ¿Sabés cuándo haces los números finales de cuánta parte estás hablando? Ah, no, no, es insignificante. Bueno, y entonces, muchachos, todos esos gestos son buenos y hay que hacerlo. Bueno, no va por ahí. Cualquier tipo de sueño se da cuenta que por ahí no va. Hagamos las cosas como respondemos. ¿Cómo se hace? Pues como las hicimos. No tienen que estar bien. Agarren de Dualde para acá. Fíjense cuándo fue bien. ¿Cuándo fue bien? Con Dualde, con Quisner, con Cristina, el primer gobierno, con Cristina los dos primeros años del segundo gobierno. Agarren por ahí y copian lo que se hizo bien. ¿Qué? Pero Alberto Fernández está empecinado, ¿qué no? Dice una cosa y hace otra. Dice, no, yo con la baja de la tasa de interés le voy a aumentar a los jubilados. Y ahora sube la tasa de interés. ¿Y ahora cómo es? Y entonces no sube las jubilaciones. Es verdad, no es difícil llegar a Alberto Fernández. Bueno, y en el medio, como están con un desorden conceptual muy grande, aparece esto. Que lo único que hace es ayudar al desorden. Porque te vuelvo a decir, por más gestos que vos quieras, cobrar sobre el stock es ridículo. Si vos podés cobrar donde está la plata y no pedís ningún gesto. Es una ley y se cumple, punto. No, lo que pasa es que algunos muchachos se van a enojar. ¿Cuántos? Mil familias. Bueno, muchachos, en menos peleantes con mil familias elegís pelear con millones de jubilados, pensionados y trabajadores. Bueno, qué interés. Son decisiones de Alberto Fernández. Moreno, hoy también, bueno, en realidad ayer el DEC dio a conocer esta canasta básica alimentar y también la canasta básica total, en donde da cuenta que un grupo familiar, una familia tipo, necesita 49.911 pesos con 60 centavos para no caer debajo de la línea de pobreza. Exacto. ¿Y cuántos conocés vos que ganan esa plata? No, casi nadie. ¿O sea que todos los que te roban la bolsa son pobres? Sí, claro. Los periodistas estábamos para atrás. Pero entonces, ¿a vos te parece que puede ser razonable que alguien trabaje y sea pobre? Sí. ¿O algo no camina? Escúchame, es obvio lo que estamos hablando. ¿Qué me querés preguntar de eso? Y no hay pregunta posible. Sí, lo mismo me acabás de decir que no conocés mucho que ganen esa plata. Y aparte también lo que me llama la atención es el límite para el pago de impuesto a las ganancias, ¿no? 500 pesos más que ganamos, vamos a tener que pagar impuesto a las ganancias. O sea que ya... O sea que es pobre ganar impuesto a las ganancias. Claro, claro. Pero es ridículo. Bueno, pero muchachos, ¿no te das cuenta que lo que venimos hablando es una sumatoria de estupideces? Totales. Bueno, hace cinco años que venimos hablando de estupideces. A ver, hace cinco años. Párenla, ¿a dónde quieren llegar? Y es estupidez sobre estupidez. ¿Por qué este impuesto que acaban de poner ahí está mal técnicamente? Se están equivocando como se equivocaron con mi sentido. Y acá terminan pidiendo disculpas. Bueno, está bien. Lo que arranca mal, termina mal. Si se pueden hacer las cosas bien. Escúchame, si yo te digo, mire muchachos, van a cobrar 300.000 millones de pesos una única vez. O hay 7.500 millones de dólares que se llevan mil familias a la pampa húmeda. No pueden hacer en dólares, te estoy hablando, ¿eh? No pueden hacer. ¿No te parece razonable que esta respuesta es la correcta? Entonces, y nadie te puede objetar nada. O sea, técnicamente sería correcto, ni la justicia se puede meter, no tiene nada que opinar. Porque no estás violentando la lógica. Estás acomodando, estás operando del corazón con el paciente boca arriba, no con el paciente boca abajo. ¿Está bien? Que a mi familia no le va a gustar y no le va a gustar. Y si a vos no te votaron para que todos digan qué bien, qué lindo que sos. Es obvio que si tú no te dices qué lindo que sos, mire muchachos, eso así no es la política. Es obvio que la política es tomar decisiones para beneficiar, desde el peronismo al menos como nosotros lo haremos, a los humildes y a los otros le tienen que decir, mire muchachos, la cosa está injusta. Vamos a construir una patria justa. Si hay esta cantidad de familias que se llevan esta plata y son mil, mire muchachos, arreglémoslo de otra manera. Pero bueno, para eso tenés que hacer las cosas bien. Y este gobierno está haciendo las cosas mal. ¿Cómo ves el diciembre que se viene? Sí, bueno, imagínate que con este panorama, está complicado, ¿no? Si le van, si el esquema a partir del cual tiene que refinanciarte las deudas, el fondo, que hay que pagarlas. Sí. Son con los criterios que están circulando, el espejo de Garza Miral es el espejo de los griegos. ¿Ven? La última aquí dice griega, ¿te acordás? Bueno, ahí es el espejo donde te vas a ver reflejado. Se puede evitar, ¿y cómo no se va a poder evitar? ¿O no le pagamos nosotros las deudas al fondo? ¿No le pagó Kirchner las deudas al fondo? Sí. ¿Sí? Al contrario, algunos decían, no, para qué le pagan al fondo, sigan integrados con el fondo. Bueno, Kirchner tomó otra decisión y le pagó. Pero nadie sufría porque le pagamos. Bueno, ahora es al revés. Por eso, hay que empezar a hacer las cosas bien. Y esta es una decisión que excede, incluso, a Alberto Fernández. Yo te diría que a esta altura del partido, yo ya casi que estoy perdiendo las esperanzas de que Alberto Fernández haga bien las cosas. Por lo tanto, esto corresponde al conjunto de la dirigencia, sobre todo el peronismo. Hay que parar de hacer las cosas mal y empezar a hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es, en principio, no castigar al que no tiene. O sea, jubilados, pensionados, trabajadores. Esos son donde vos tenés que mirar y decir, a partir de este momento vamos para arriba con esos sectores. De ninguna manera los lastimamos. Ahora, que te faltan otras preguntas que vos me hacés, es, ¿cómo es que puede ser que la canasta básica haya aumentado el 6.6%? Bueno, es esto que estamos hablando. Porque lo que te van llevando es al infraconsumo. Claro. Te van llevando al infraconsumo para que haya más excedentes exportables. Y con esos excedentes exportables se garantizan que van a cobrar la deuda. Bueno, es una manera de ver las cosas. Es la manera que la ve el fondo. ¿Cómo la vemos nosotros? Mire, muchachos, aumentemos la producción. Aumentando la producción vas a aumentar lo que te sobra. Y aumentando lo que te sobra vas a pagar y no vas a sufrir. Mirá qué fácil. Lo hicimos, sí, lo hicimos. Por eso tuvimos un radical a ganar. Pagamos y crecimos. Mirá, ¿por qué puede copiar eso? Copian a los radicales. Bueno, no lo sé, es algo que es Fernando Fernández. Pero bueno, yo ya estoy perdiendo la esperanza de que el presidente cambie. Con todo respeto, se lo digo. Moreno, hay una intención real de ser protagonista de la próxima contienda electoral, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, estamos haciendo nuestro partido principios y valores. Creo que estas son las cosas que tenemos que volver a discutir. Por eso le pusimos que siempre te valore. Mire, yo no tengo duda que cuando hay hambre vos tenés que resolver el hambre con ollas populares. No tengo duda que si no hay trabajo tenés que dar planes. Ahora, ese no es el objetivo de la sociedad que uno quiere. Quiere que la familia coma en su casa y que el hombre y la mujer compren la comida y todo lo que necesitan con su trabajo. Bueno, ahí vamos. Ahora, no puede ser que estemos discutiendo si se van a salir de los planes o vamos a vivir el trabajo. Muchachos, eso está resuelto hace centenares de daño. Se vive en el trabajo. No en los planes. Ahora se pone un discusión de qué tenés que vivir. No, vas a vivir en tu trabajo ahora. Circunstancialmente, cuando no hay alternativa, hay que... Bueno, listo. Pero es circunstancial. No es estructural. Esa es la diferencia, ¿está bien? Por eso yo mismo es decir que en la Argentina hay pobreza estructural. Hay pobreza circunstancial por las malas políticas. Si haces buena política no va a haber más pobres. Bueno, entonces no es estructural, es circunstancial. Vos, tu altura es estructural. Ya no creces más. 1,70, 1,80, 1,65, no sé lo que me dice. Pero si vos querés alargar una cosa que está a 3 metros, te subís una escalera, no llegás, no la agarrás. Porque estructuralmente no podés, porque no te da la altura. Ahora, no es que esto es un designio, la pobreza. Hay pobres porque se hacen mal las cosas. Si hacen bien las cosas, no habría pobres. Por eso la pobreza es circunstancial. ¿Se entiende? Completamente. Ahora, Alberto Fernández aumenta la pobreza, aumentó la desocupación, aumentó la recesión. Heredó un desastre de Macri y en vez de resolverlo, lo empeoró. Sí. Pero va. Es complicado. Pero va. Pues tiene una cabeza muy rara, viejo. Cuando yo digo que el ministro de Economía de Alberto Fernández hubiese sido Prat-Gay, hubiese sido Prat-Gay. No lo fue, porque fue ministro de Economía de Macri. Pero como piensa Prat-Gay, piensa Alberto Fernández de la economía. Como piensa Lustó, piensa Alberto Fernández de la economía. No la piensa como la pensamos los economistas peronistas. Él la piensa como la piensan esos muchachos. Por eso, Belcoñán se pavonea en los canales diciendo que él podría ser asesor de Macri, pues asesor de funcionarios y también de Alberto Fernández. Claro, claro. Porque es como la ley. Porque en el fondo, lamentablemente, obviamente que Alberto Fernández no tiene la plata que tiene Macri, pero la economía la piensan bastante parecido, salvo los dos primeros años de Macri, que se metió con el precio de la comida y ahí es la influencia de los blancos Villegas. Pero después viene el fondo y es esto. Los dos últimos años de Macri, que es cuando el fondo le pone los puntos. ¿Está bien? Y esto es lo mismo. Bueno, y yo te lo aseguro, si Prat-Gay no hubiese sido funcionario de Macri, que rápidamente se tuvo que ir, hoy sería el ministro de Economía de Alberto Fernández. Escuchame, cuando Prat-Gay salió a la política y fue primer candidato, empezó a ser diputado, ¿con quién hizo campaña? Yo me acuerdo de verlo caminar con Victoria Donda en un momento. Ah, ¿viste? Porque yo todo lo mismo. ¿Viste? Nunca lo vas a ver con un peronista. Ese es esto. Y ese es Alberto Fernández. Y el mono, por más que se vista de seda, ¿viste? Entonces el gorila, por más que se vista de seda, sigue siendo gorila, hermano. Uf, texturazo. ¿Aclaro? Sí, sí. Moreno, muchas gracias, ¿eh? Chao, querido. Gracias por el llamado. Un abrazo. Gracias a vos. Guillermo Moreno, ¿eh? Durísimo.